¡Suscríbete al canal! Querido Luis, ¿cómo va? Buen día. Buen día, Gallego. ¿Cómo estamos? Recordando esto que vos me contaste, creo que fue en el 2017, cuando había salido hace poco tiempo de tu detención de la cárcel, y me contabas que tu amigo, el carnicero de La Matanza, en tu barrio vendía comida fraccionada. Y uno nota que lamentablemente estamos nuevamente en esto, o sigue esto, y provoca mucho dolor, ¿no? Bueno, una situación alto compleja. Sí. Una situación... había un gran papa, Pablo VI, que decía siempre, la realidad es muy complicada, por lo tanto hay que respetar las complicaciones de la realidad. Lo tuve siempre como un principio operativo en mi vida. Es un momento difícil, que tiene complejidades, y que tenemos todos la necesidad inmensa de no agravarlo. Bueno, había un presidente, que no lo voy a botonear, que es de los últimos 20 años, que decía... Te lo voy a decir una vez, Dualde, cuando se inventaron los planes el 13 de febrero del 2002, nos dice al DGT y a mí, miren muchachos, cuando un problema no tiene solución, lo único que hay que hacer es no agravarlo. Sí, a pesar de ser un tipo con el cual yo tuve inmensas diferencias políticas siempre, me di cuenta que tenía razón en lo que decía. Cuando vos tenés un problema grave, lo único que no podés hacer es agravarlo. Eso me digo por estas dos ganas. Ahora, Luis, vos que, digamos, fuiste los primeros, si queremos decir, que armó las soldas populares, recuerdo el piquete de la matanza, recuerdo cuando vos y Alderete organizabas las marchas, recuerdo, piquete y cacerola, la lucha es una sola. Porque uno tiene memoria, ¿no? Y se recuerda las cosas, y recuerda quienes realmente estuvieron en una lucha en un momento muy complicado de la Argentina, y quienes protestaron contra privatizaciones, y protestaron de verdad, y decían que esto traía en la Argentina que tiene una política económica enorme, un desfasaje económico enorme. Hoy, ¿vos crees que hay margen de maniobra para tomar una medida fuerte, rápida, y terminar con todo esto? Por ejemplo, profundizar las políticas sociales, un margen de maniobra para estatizar puertos, controlar los granos, terminar con las declas. Yo tengo esta mirada, Diego. A ver, dale. Yo creo que hoy, los números que tenemos hoy no tienen nada que ver con aquellos números, ¿sabes? Coincido. Este, a ver, hoy tenemos 7% de desocupación, entonces teníamos 23% de desocupación. Entonces no teníamos ni un solo plan, hoy hay 22 millones de personas que reciben algo, digo, ¿no? Hoy necesitamos aquietar dos variables que los tránsugas que tenemos en el poder financiero, bancario, en el poder real en la Argentina, operaron de manera terrible, que son el tipo de cambio y, por consiguiente, la inflación, ¿no? Que operan el tipo de cambio por un mercado muy chiquito, se ponen todos los medios hegemónicos a laburar en eso y eso impacta sobre los precios. Nosotros nos mandamos una tremenda irresponsabilidad. Creamos un escenario de inestabilidad política que impactó sobre lo económico. O sea, nos pegamos un martillazo en el dedo, ¿estábamos? Todos veníamos bien, todo este episodio, desde las apariciones de Cristina, el tremendo acto de irresponsabilidad de Guzmán, de renunciar como renunció. Bueno, esas cosas ayudaron a crear un escenario de inestabilidad en una economía que empezaba a sacar la cabeza, que había bajado durante tres meses seguido a la inflación. Digo, nos hicieron una opereta y nos trancaron. El esfuerzo que hay que hacer ahora es ver cómo salimos de la opereta sin matarnos de nosotros. A mí, las reacciones intempestivas de algunos no las entiendo. Y te doy el debate, digo, ¿por qué el equilibrio fiscal tiene que ser antagónico de las medidas de contención social? Néstor Kirchner, el autor de nuestro gran manual, durante cuatro años tuvo equilibrio fiscal, tuvo políticas proactivas en favor de los pobres y de los más débiles. Y tuvo superabilidad fiscal porque le metía mano a la recaudación, le metía mano fuerte. La ministra lo que asumió, ideológicamente de este lado, ahora tiene una realidad que la quiere acomodar, la quiere ordenar, temole tiempo, prácticamente lo asumió y ya la estamos agarrando del cogote. Tenemos que crear estabilidad política hasta que haya estabilidad económica. Es medio conservador lo que digo. Si estás un poco conservado. Hay que encerrar el barco, ¿entendés? Ahora, lo que yo digo, también me parecía que tomas medidas de fondo. Por ejemplo, estatizar los puertos, terminar con esta fiesta de los puertos privados, pesar los camiones, controlar la evasión, la ilusión. No, no, mira Gallup, permíteme. Sí, pero... En lo que va del año, se comisaron 2.000 camiones, así. Le cambiaron la carta de porte, que antes eran de papel y ahora son digitales, no las pueden truchar más. Y lo que es peor aún, con los satélites Saucón, una otra vez me corrigió Filmo, con eso que yo decían que eran los Cersat, con los satélites Saucón, le sacan foto al campo y te la comparan con tu declaración jurada. O sea, los tienen acorralados antes de llegar al puerto. Yo también lo agarré a los muchachos y dije, está bien, tenemos que nacionalizar los puertos. Pero la verdad, la bronca del campo y la razón del paro que tenemos por estas horas de las patronales es la calentura que tienen, porque el gobierno está siendo muy efectivo en la pelea contra el contrabando. Ahora, ¿sabés cuál es el error que comete el gobierno? No lo difunde. Bueno, el gran problema que tiene es la comunicación en este gobierno. Sí, tal cual. Tiene un problema tremendo. Por eso uno, digamos, no se ve que hay una lucha contra el poder real. No, no, es tremenda. Por eso hicieron el tractorazo y por eso hacen este paro. Porque la lucha contra el contrabando es una lucha altamente efectiva. Digo, si se puede, gracias al fallo nuevo de la Corte de Santos Fe, avanzar sobre el vicentino, sobre los puertos, mejor. Pero el problema es que a los productores los tienen cocinados antes de llegar al puerto. Luis, Alfredo Casado, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Y sí, tenés razón, porque en estos días yo tenía datos de esto que vos decís, que denominan la calentura, están como locos con el tema de que se les viene, ellos les llaman la persecución del gobierno para sacarle los bienes, la gente del campo y todo eso. Ahora, está este tema de la comunicación, porque vos siempre has estado en la lucha y ha sido muy vemente, y hoy nosotros vemos el análisis que vos estás haciendo. Yo escuché a la ministra el otro día y digo, como decís, hay que darle tiempo y demás, pero pareció un discurso frío, pareció un discurso casi tecnócrata, donde algunos, inclusive del gobierno y otros, le habló a los mercados. ¿No hubiera sido necesario comunicar algo un poquito más cercano a la gente? Además de lo que dijo, ¿no? Que ella tiene su receta o lo que acordaron. Digo, pero algo que a la gente le llegue más, porque hay una intranquilidad enorme en los sectores populares. Vos lo sabés bien. Por eso hay que serenar las cosas. Mirá, a mí los clichés y los muchachos que salen a hacer consignismo no me empaquetan. Yo vivo en Manzana 1, Lote 8, Asentamiento, El Tambo, La Ferrere, ¿está? Donde vivo hace 40 años ahí y vivo, y costato, salgo a la puerta de mi casa, todos los domingos hasta la Feria Municipal de la Matanza número 10, miro lo que compra la gente, lo que no compra. Digo, no me van a correr con la parada alguno. Te voy a dar alguna privicia, si vos me permitís. Dale, dale. Este, ahí está Grabois, el mismo que tiene de secretario en su cooperativa Pepín Simón, y que... ¿Perdón? ¿Cómo? Sí, lo que escuchás, pero esto es público y notorio. C5N publica las fotos de Pepín Simón y de Grabois, en la cooperativa ahí desde Barraca, lo dos abrazados, y él reconoce la amistad de Grabois con Pepín Simón, ¿no? Bueno, entonces, un tipo que es amigo de Pepín Simón no es amigo mío. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque nos metió en cana todos, porque bueno, yo me voy a poner a contar la historia. Yo la conozco bien y más la de Pepín también. Bueno, sabés gallego entonces. Sí, sí. Y por otro lado, un tipo que tiene 5.000 contratos de Rodríguez Larrueta en Capital Federal, de los compañeros de la UQE. Está bien, pero hay que blanquearlo, porque eso es política también, ¿no? Él nunca hace ninguna medida contra la reta. Y además, si se cayeran Alberto y Cristina, o Cristina y Alberto, como posibilidad política, este arregla con la reta. No tiene ningún problema. Ese mismo hoy está a la juteada contra Bataki. Yo eso no me voy a notar. Y tiene en la mano una bandera trucha. El salario básico universal. Los movimientos sociales, salvo él, todos rechazan el salario básico universal. ¿Sabés por qué, gallego? Primero porque la universalidad ya está media consagrada en la Argentina. Si tenemos 22 millones de tipos que reciben algo. En todo caso hay que aumentarlo eso, ¿no? Segunda cuestión, el salario básico universal son 13.000 pesos. ¿Sabés cuánto es un potenciar hoy? 22.000. Estás proponiendo que la gente cobre 10 lucas menos. Menos. Ahora te trajo otro punto que vos dijiste. No, no, y déjame decirte lo más importante. Un segundo. Sí, dale. El salario básico universal que proponen no es como los planes actuales, que está atado al aumento del salario mínimo vital y móvil. O sea, plantea darte 13 lucas y con la inestabilidad económica que hay, que sea siempre 13 lucas de acá para adelante. Entonces se lo digo en la cara a Grabois, al que inventó esa porquería, no estoy de acuerdo. Porque además, en nombre de la universalidad lo que quieren es meterle, intentar quebrar a los movimientos sociales. Pero sé, que lo sepan, ¿viste? Pero eso es que era vos, pero hay otros que también son críticos. ¿Vos creés que se están callando porque efectivamente Cristina y Alberto al menos encontraron un punto de acuerdo, algo de equilibrio? Para decir, bueno, a ver si salimos, porque si no... Bueno, no, yo escuché a Alberto con mucha responsabilidad y abataque de decir que esto por ahora no camina. Y no camina porque es un frente de batalla mal con todos los movimientos sociales. Claro. Luis, te mando un abrazo grande, Luis. Chao. El abrazo grande a usted, Gallego. Un abrazo enorme. Un conocimiento de siempre. Un abrazo grande.